Claro, pero a su vez, pero a su vez, es elemental obviamente, arreglado 100%, me dice el presidente Peñarol, acá, me contesta. Bueno, Aguirre... Lo digo, ya venía la tendencia, pero me dice, sí, arreglado. Bueno... Sí, arreglado. Aguirre vuelve después de 12 años a Peñarol. Aguirre, nuevo técnico de Peñarol, estamos en las 2 de la tarde con 3 minutos en todo el país, nuevo técnico de Peñarol, Aguirre. La semana pasada habíamos charlado del tema... Mañana, 10 de la mañana, conferencia en el campeón del siglo, la presentación. Mañana, de mañana, a las 10 de la mañana, se hace la conferencia en el campeón del siglo. Pero Aguirre retorna. Lo habíamos charlado la semana pasada, aquí con los compañeros. Lo manejaron también los compañeros en la cobertura de las selecciones en Peñarol. Me parece que Peñarol toma una decisión... Inteligente. Inteligente. Lo lamento por Broly, que le tiene que doler en este momento. Yo creo que le terminan haciendo un favor a Broly. Broly no era el momento para asumir, Broly, bajo esta realidad y esta circunstancia. Es el momento para Aguirre. Hoy por hoy es el momento para Aguirre. No hay ningún tipo de dudas. Es el tipo que se va a plantar. Mañana llega Aguirre a... A los Aromos. A los Aromos. A trabajar con los jugadores. Y los jugadores miran y lo ven Aguirre. Epa, vos decís, la pucha. O a la ciudad deportiva porque la acaba de estar recorriendo. Bueno, o en la ciudad deportiva, lo que vos quieras. Pero... No te quiero decir porque... Lo habíamos charlado increíble. Fíjate cuántas cosas pasaron porque cuando estuvo acá el presidente de Peñarol, le preguntamos por Aguirre. Sí. Le preguntamos por Aguirre. Y bueno, dijo que sí, que no había ido a ver la ciudad deportiva. Espero que la vaya a ver a la ciudad deportiva. De verdad, señor presidente. Que no la ha ido a ver a la ciudad deportiva. Ya la fue a ver. Estuvo hoy. A ver, hace una semana Rublio dijo que no se podía pensar en otro técnico que no fuera Darío Rodríguez. Y dos días después lo tuvo que echar. Habló con Broly. Casi estaba arreglado Broly. Cuántas cosas pasaron. Cuántas cosas pasaron. Primero que no podía irse Darío. Después que Broly el lunes estaba trabajando. Y ahora Aguirre se da. Tal cual, totalmente. Pero digo, yo creo que tomó una decisión inteligente Peñarol. Era el técnico en este momento para dirigir a Peñarol. No hay ningún tipo de dudas. Más allá de que a Diego no le haya ido tan bien en otros equipos. En Peñarol es incuestionable. Absolutamente incuestionable. Y por personalidad. Es el hombre indicado para este momento. Exacto. Por personalidad, por trayectoria, por experiencia, por tropiezo. Por todo eso que decimos que tiene que tener un técnico que viene a conducir a Nacional o a Peñarol. Lo que decía Valentín. Esto lo condiciona a Nacional totalmente. Sí, sí, sí. O el 16 de año que viene. ¿Qué hago, loco? Si Peñarol llega a ser campeón del Torreo Uruguayo. ¿Qué hago? ¿Dejo al Chino Recoa para competir con Aguirre? El nivel de diferencia que hay en cuanto a experiencia entre uno y otro es abismal. Abismal. Tenemos que conformar un equipo totalmente nuevo porque aparte he visto a Nacional ser campeón con Juveniles. Ahora, lo que no había visto hacía mucho tiempo es que no aparezcan Juveniles en el primer equipo de Nacional. Es cierto. Es increíble porque lo vi ser campeón con Juveniles. Hubo momentos en los cuales los Juveniles sacaron las castañas del fuego en Nacional y lo sacaron campeón a Nacional. En este momento los Juveniles no aparecen en el primer equipo. Hay, no sé, jugadores de diferentes lugares jugando a Nacional que no tienen nivel para jugar ni siquiera un campeonato uruguayo. Realmente, ni siquiera un campeonato uruguayo, mucho menos todavía a nivel internacional. Y no aparecen Juveniles de Nacional. Y ahora se da una cosa en las circunstancias. Aparte, en Nacional también, perdóname, en Nacional también se viene una barrida en cuanto a la gerencia deportiva, etcétera. Que Nacional debió tener hace mucho tiempo a Daniel Enríquez trabajando como director deportivo. Pero por favor, ¿qué pasó ahí? No me pregunten. Pero debió tener a Daniel Enríquez, que era clave. Con Daniel Enríquez ahí en Nacional salieron todos los fenómenos de Nacional, incluido Suárez. Incluido Suárez. Esto se va a decir, ¿qué fue lo que sucedió ahí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo tan grave? O quisieron borrar con todo lo que había hecho, por ejemplo, Alarcón. Pero Enríquez había trabajado también con el economista Eduardo H. Sí, sí. Entonces digo, Enríquez, no había otro tipo, con mucho respeto para Taramasco, que trabaja muy bien a nivel de juveniles, pero que en definitiva se lo terminó devorando la situación cuando pasó a ser gerente deportivo. Lo complica mucho esto a Nacional, ¿eh? Lo complica mucho. Mucho. De un Nacional, que lo decíamos más temprano, es un Nacional que desde la directiva, yo siento que la directiva está partida, partida. Es un golpe de escena esto, Alberto. Sí, 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 absolutamente. Es un golpe de escena. Absolutamente. Y se da la situación, que lo decía Baristo recién, que el 30 de noviembre se va, que siempre se decía, pueden trabajar Aguirre y Bencochea juntos nuevamente, y los dos dijeron, pero el 30 de noviembre, lo dijo Baristo recién, se va a Bencochea, y estamos en estos días de donde entra Aguirre, y se van a cruzar prácticamente. ¿Ese 30 de noviembre o Baristo se equivocó? Hoy era el 30 de diciembre. Bueno, es más lógico el 30 de diciembre, ¿no? Sí, es más lógico el 30 de diciembre, pero de todas maneras. De cualquier manera, el viernes hay un... Fue el 30 de noviembre, ¿cuándo asume la nueva directiva? Ahora, en los próximos días. Claro, tiene que estar esperando la votación de los Osoy Arbatoes. Por eso es que se va el 30 de noviembre, para mí, dijo correctamente el 30 de noviembre. Sí, sí, puede ser. De todas maneras, es un mes en el cual, ya digo, Aguirre va a tomar posesión del tema, y el que va a elegir todo, y cada uno lo juega. Ya Bencochea, ya Bencochea, ya no toca más... Ya Bencochea, ya Bencochea, no toca más nada en Peñarol. Está de despedida, ya está. Ya no toca más nada en Peñarol. Ya está. Pero, a ver, viene Aguirre con Aguirre. Aguirre va a agarrar y va a decir una cosa, un triunfo también de Baristo. Más allá de que el presidente de Peñarol viniera hablando en su momento con Aguirre, en los últimos tiempos no lo había hecho, el presidente recoge el guante, está bien, recoge el guante, Rublio, y no es tonto. Pero, dice, pará, en este momento, más allá de que sea mi adversario en las elecciones el que propuso este tema, no soy tonto para interpretar que la situación es tan grave en este momento en Peñarol, que se viene quemando el rancho, que tengo que apostar a alguien que nadie te puede asegurar absolutamente nada. No hay técnico que te pueda asegurar la victoria, pero por lo menos este tipo me asegura de que estoy metiendo a alguien que fue dos veces campeón con Peñarol y que lo llevó al equipo a una final de Copa Libertadores de América. Y no es que tiene 75 años en este momento, sigue siendo un tipo muy joven. Debo decir que, por ejemplo, también Pablo Amaro y otros dirigentes que estuvimos conversando el día sábado, decían, porque yo les preguntaba, bueno, Broly, el presidente dijo que el lunes está trabajando, y dice, no, 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 espera, espera, Amaro me dijo eso en la transmisión en vivo, me dijo, no, no, espera, espera, vamos a hablarles. El tema de Irre también, no es que esté Broly ya hecho. Yo creo que también Rublio, en un ámbito más allá de lo que le significa la espalda a Irre, también quiere tener una directiva un poco más unida, porque acá yo creo que conforma a unos cuantos, no solo al principal opositor, que es Evaristo, sino a otros más. Al punto que ayer habló con Novik y con Ruibal, el viernes... ¿Y Novik va a estar en la dirigencia de Peñarol? Todo indica que sí, todo indica. No sé si después, sé que tiene un viaje de por medio, ahí seguramente entre Ruibal, pero sí, en principio sí. El viernes hay una reunión con Juan Anceli, el coordinador deportivo que pretendía la gente de Novik presentó a ese coordinador deportivo, que es argentino, que tiene mucho conocimiento. Acá, olvídate, ahora, pasar raya, no, pero pasar raya, ahora. No, no, pero te cierro esto. Yo estoy de acuerdo. A mí lo que me dicen, pero ya desde antes de Aguirre, me decían, Nacho lo va a escuchar, pero Nacho quiere a alguien de su confianza en el cargo. O sea, lo va a escuchar por respeto, ¿me entendés? Pero yo creo que igual va a haber un gerente deportivo, aunque no tenga la influencia que debería tener, porque va a estar Aguirre. Va a haber un gerente deportivo. Por supuesto que va a haber. En este caso, creo que... Sí, sí, que va a ser uno de las confianzas de Rubio. Sí, sí, estoy de acuerdo. Pero va a haber un gerente deportivo, es obvio, pero todo parte de Aguirre, pero más allá de eso, en este momento, era lo que charlábamos con Evaristo, en este momento se le quema el rancho a Peñarol. Tiene cuatro partidos, y lo veríamos charlando, cuatro partidos que no están ganados de antemano, ni mucho menos, con un Peñarol que se viene cayendo de a pedazos futbolísticamente, que anímicamente está por el piso. Al igual que Nacional, es patética la situación de los dos grandes. Si Peñarol perdió 10 puntos de los últimos 12 que disputó, y Nacional está a una cantidad impresionante de puntos atrás, imagínate cómo habrá sido lo de Nacional en el ámbito local, impresentable, absolutamente impresentable, y decisiones erróneas, porque no ha habido un proyecto, porque pasaste, decía Liki, bueno, te fuiste a Alvarito Gutiérrez, que no había tanta diferencia, correcto, en cuanto a la concepción futbolística. Pero después, pasaste al Chino Recova. O sea, alguien sin experiencia, en un momento complicado, sin experiencia, con un poquito Nacional, peleaba estar en fase de grupo de Copa Libertaria de América. Sí, ahora creo que Nacional se tiene que replantear, el hablar con el Chino Recova, y decirle, mira, capaz lo mejor es que, a partir del primero de enero, vuelvas a la tercera división. Y vos te crees que el Chino Recova, otra vez, a ver, el Chino Recova, lo pudo hacer Ligüera, con mucho respeto en determinado momento, todos conocíamos el carácter de Ligüera. El Chino Recova también es un tipo, no es un tipo jodido, cero, 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 en ese aspecto, hay que destacarlo, para la gente que no lo conoce, no es de los tipos retorcidos, jodidos, envidiosos, embromados, mala leche, todo ese tipo de cosas que abundan, no lo es. O sea, es un tipo, la verdad, sinceramente, el Chino es un loco respetuoso, bonachón, con el cual siempre se pudo dialogar, y se pudo dialogar bien, porque siempre fue así, un tipo abierto, no fue de meterte puñales por la espalda, ni nada por el estilo. De hecho, en las conferencias dicen... Y el Chino Recova, no lo veo volviendo después de dirigir al primer equipo, porque nadie dijo, esto es provisorio. No, se le hizo un contrato hasta diciembre del 2024. Correcto, se le hizo un contrato hasta diciembre del 2024. Nunca Nacional debió cometer un error, de agarrar a uno de sus patrimonios en el club, y meterlo en este momento, hermano. Cuando vas, a ver, vas a 5 minutos 48, y faltan 10 kilómetros para terminar la etapa. Pasa que en aquel momento Nacional lo hizo con Álvaro Gutiérrez, en 2014, y le salió bien. No puso en un momento complicado. Este año, a los dos, se lo favocitó a los dos. Este plantel se comió a tres técnicos, de Nacional. Este plantel de Nacional se comió a tres técnicos, porque al Chino Recova se lo están devorando en este momento. Se morfaron a Álvaro Gutiérrez, y se morfaron a Cielín. Sí, a ver, así como el plantel de Peñarol, pasa que está en otra posición en la tabla, pero se morfó a Arias, se morfó a Darío Rodríguez, y a un patrimonio del club como Olivera, ¿también? No, no, pero no es un patrimonio del club. Julio, agradecerle a la gente. Con mucho respeto. No, bueno, pero es el técnico de la tercera. Con mucho respeto por Olivera. No, no, no es tampoco Olivera un ídolo del club. Bueno, pero es el técnico de la tercera, llevó a la final de la Copa Libertadores con Peñarol. Si me preguntás, ¿está más asociado Olivera con Danubio que con Peñarol? Y sí. Bueno, pero está, llevó a la final de la Copa Libertadores con Peñarol, por algo es el técnico de la tercera. Sí, sí, y aparte, ¿qué les tiene una cosa? Bueno, ahí tenés otro elemento positivo. Olivera es el técnico de la tercera. Y el del primero es Aguirre. Y Olivera fue el 9 de Aguirre en la Copa Libertadores. Pero después de lo que fueron los dos partidos que estuvo Olivera en primera división, yo creo que Olivera no va a ser el técnico de Peñarol en primera división en algún momento, cuando se vaya Aguirre o lo que sea. No, pero te quiero decir que hay un buen vínculo, que hay un buen vínculo. No sé, pero yo te digo que se fagocitaron tres técnicos también en Peñarol. No, tres técnicos no. Se comieron dos técnicos. Yo creo que Olivera no volvería a primera división. Pero por dos partidos no podés. 1.530 personas. Sí, sí, sí. Estaba mirando. Saludar a la gente. Un abrazo grande a la gente. Y bueno, está que quema el tema hoy. Está que arde, pero hemos ya determinado que Aguirre es el nuevo técnico de Peñarol. Olivera está en la tercera. Mira, sinceramente, la realidad de los grandes es patética. Patética. Lo de ayer de Nacional fue algo inmirable. En el primer tiempo, más allá de los 32 grados. Lo que pasa es que, acá hablamos, si hay 32 grados, ¿por qué hay 32 grados? Si hay 7 grados, ¿por qué hay 7 grados? Si la cancha está mal, es porque la cancha está mal. Para lo de Phoenix también había 32 grados. Totalmente. No sé que te digo, la verdad estaba mirando a Nacional. Qué bien pateó la pelota, qué bien pateó el penal el jugador de Phoenix, Michael. Ferreira. Ferreira. La verdad que era un penal que pesaba muchísimo. Lo que pasa es que ahí me parece que como tenía un aquero juvenil, me parece que... Está bien, la mandó. Pero igual, pero igual. El colo lo había pateado notable. Pero fíjate vos, ayer mete 6 cambios el chino Recova. 6 cambios en el equipo. 6 cambios con referencia al partido anterior. Se come un penal que para mí no fue Phoenix al término del primer tiempo que como estaba Phoenix era para devastarlo totalmente. En el segundo tiempo era para triturarlo. Sí. Ah, porque Phoenix le costaba, a ver, le costaba patear al arco. A ver, con un técnico de los de la camada nueva que hay, Nacional lo hubiese goleado a Phoenix en el segundo tiempo. Pero tiene a Leonel Rocco que es un técnico con personalidad, con experiencia. Sí, sí, sí. Yo te juro, Nacional me estaba durmiendo en un momento del partido. No, 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 el primer tiempo fue. No, y el segundo también. ¿Sabés qué me despertó? El Lolo. Estaba así, estaba cabeceando, de repente estaba cabeceando y entró el Lolo y hizo pa, 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 pa. Y digo, no, no, pero a ver qué pasa acá. Y llegó el empate. Sí, la primera que tiene. Pero se veía venir el empate. Se veía. Se veía. Sí, sí, sí. Se veía venir el empate. la verdad que muy triste. Pero estamos hablando de Phoenix que estaba absolutamente con seis, siete jugadores que están en una situación este precario. Bueno, hacemos la pausa antes. Hoy a las 20 horas Paraguay, Colombia, 20 y 30 Ecuador, Chile, 20 y 30 Uruguay, Bolivia en el centenario con Kevin Ortega, Michael Orue, Jesús Sánchez y Michael Espinosa. Todos peruanos. En el bar Diego Aro con Johnny Bossio. Ambos peruanos. 21 y 30 Brasil, Argentina. 23 horas Perú con Venezuela. Lo tenés al chino recodo ahí y nos vamos con el chino a la pausa. Dale, metelo al chino y nos vamos a la pausa. No, el resultado es producto de lo que se vio en cancha. Vio chato, no se jugó, no se intentó jugar. Tuvimos capaz que alguna ocasión para hacer el 2 a 0. Ellos tuvieron ocasión para empatarlo antes. Se da por dos penales que seguramente fueron los dos. Yo no lo vi. Segundo seguramente capaz que le pega a Rodri. Pero bueno, mucho para mejorar, mucho para corregir. Poco juego, poca intensidad. Todo sigue. Por cómo se dio el partido es obvio que estábamos a un segundo de los puntos de ganar los tres puntos. También es real y yo digo, esto no es suerte. Acá no depende de la mala suerte. Acá depende de jugar mejor que rival, de intentar más. Y hoy no lo hicimos. Hacía calor para los goles. Hizo un partido friccionado, de Dios. No, no, no. Hay mucho para mejorar. Hay mucho. Y no se está encontrando por la situación que estábamos. Yo lo digo y soy muy sincero. Si el equipo estuviera, se hubiese encontrado, si el equipo jugara, si el equipo intentara, si el equipo tuviera intensidad de 90 minutos, yo no estaría raro. Y capaz que Álvaro tampoco hubiese venido en ese momento. Pero bueno, hay que ponerle el pecho a las balas. Yo creo que hicimos, que nosotros asumimos, hicimos algunos buenos partidos. No creo en la mala suerte, como digo, el clásico era un partido ganado y un error muestro nos lleva a empatarlo. Con Danubio jugamos hasta que recibimos el segundo gol y hoy nos encontramos con un gol inmerecido. Pero inmerecido porque fue un partido donde si se pudieran hacer muchos cambios, yo creo que los dos jugadores hubiesen hecho más de lo que se hicieron. No hay un equipo titular todavía. ¿Por qué no hay? Porque estamos en la situación que estamos. No, no me preocupa porque me preocupa el resultado. Me preocupa el no haber ganado hoy un partido que estaba cerrado por un penal bien cobrado. Yo voy para adelante y voy a seguir yendo para adelante. Me preocupa, me preocupa sí que en un partido como el de hoy no hayamos tenido ocasiones. Un equipo que era seguramente inferior pero no lo supimos plasmar. Me preocupa, sí. Me preocupa que jugando en Nacional tenés que someter a ciertos equipos y hoy no lo hicimos. Trabajamos y entrenando y estando con los que estén a disposición y con ganas de salir adelante. No es fácil, ¿eh? No soy sincero, no es fácil, no es fácil estar en la situación que estamos, no es fácil jugar en Nacional para nadie. Pero bueno, quedaban cinco finales, eran puntos importantes para nosotros. Vamos a quedar cuatro. Me voy con el sabor de la derrota, por cómo se dio el gol en la última jugada. Pero es como te digo, miércoles hay que pensar de nuevo en lo que se viene y seguramente tomando decisiones como he tomado hasta ahora. Por algo, digo, tuvo que preguntar lo del equipo y a veces todo le ha dado a la musiquidad. La única verdad está dentro de la cancha. Después empieza el partido y ahí es la única verdad y hasta ahora en muchos momentos está a la altura. Pero bueno, hay que trabajar, ¿eh? Hay que trabajar. Cuando el equipo viene goleado es difícil, pero los únicos que pueden sacar adelante estos son los favores y nosotros no tenemos que tratar de ayudar. No, no me desagradó la pose del fútbol.